¡Hola, hola amigas y amigos! Les doy la bienvenida al canal, otra vez es un video así como bien improvisado pero lo quiero compartir con ustedes porque como estamos en unas fechas muy especiales aquí en Chile donde celebramos nuestras fiestas patrias voy a hacer para mí, que me encanta, que es de mis postres favoritos también un postre muy típico y tradicional de Chile que es el mote con huesillo, ya muchos de ustedes en su vida han visto el mote el huesillo puede que sí, es este y entonces yo les voy a enseñar a prepararlo y también para que los chilenos que me puedan ver fuera pues recuerden sus sabores y ese aroma exquisito que tiene este postre tan tradicional, tan criollo y tan especial entonces estos son huesillos que son duraznos que han sido secados al sol y deshidratados totalmente entonces los puse yo ayer en agua para rehidratarlos hay que tenerlos por lo menos toda una noche en agüita para rehidratarlos estos son 300 gramos, los cuales los vamos a cocer y de esto va a salir un juguito exquisito ¿cómo vamos a empezar? yo voy a comenzar para hacer un caramelo aquí tengo una taza y media de azúcar la cual la voy a calentar para que se haga un caramelo bueno, nuestro caramelo está listo y vamos a agregar los huesillos y aproximadamente 2 litros de agua que la tengo aquí y está de ese color porque es el agua en que yo puse a remojar los huesillos hay que tener cuidado con esto porque con el agua puede saltar vamos a mezclar partimos por un caramelo para darle un color café oscurito a nuestra agua aún así yo voy a agregar ahora otra cosa para darle un color un poquito más oscuro que es el característico del jugo del huesillo vamos también a poner los aromas los aromas son como a gusto, ¿no? la mayoría puede poner canela, canela y piel de naranja en mi caso voy a poner una rama de canela y voy a poner dos claritos de olor ya esos van a ser los aromatizantes de mi jugo de huesillo y lo que tengo aquí es chancaca son unos 50 gramos aproximadamente chancaca que la chancaca también en otros países la puedes conocer como piloncillo o panela ¿ya? y se lo voy a agregar esto también le aporta un poco dulzor por supuesto porque es azúcar pero lo que yo busco más que nada porque es muy poquito es el color de la chancaca que quede en mis huesillos ahora esto lo vamos a dejar aquí que se cocine a un fuego suave ni muy bajo ni muy alto así termino medio más o menos unos 50 o 60 minutos aproximadamente ya eso depende del fuego tuyo pero cuando estos estén gorditos y blanditos está listo y luego de ahí los vamos a dejar enfriar que baje la temperatura y luego el refrigerador porque esto tiene que estar muy muy frío a la hora de servir ahora quiero mostrarles lo que es el mote o el trigo mote como le llamamos en Chile es esto es trigo que pasa por un proceso y está así durito ¿ya? en otros países puede que esté más grande yo realmente no lo sé, lo desconozco es muy rico se puede usar en preparaciones dulces o saladas es algo muy tradicional aquí en Chile para este postre que es el mote con huesillo es como muy típico ¿no? pero también lo puedes ocupar en algunas preparaciones como con porotos que a mí me encantan los porotos con mote papas con mote los porotos son los frijoles o alubias porque esto no es ni dulce ni salado entonces tú le das el toque con azúcar o sal y ahora esto son 500 gramos yo lo voy a cocinar lo pongo a hervir con agua fría más o menos que sobrepase desde aquí unos dos dedos por encima y que hierva unos 15 o 20 minutos hasta que el grano haya crecido y ya esté blando no que se rompa sino que esté blando simplemente y después lo cuelas lo puedes enjuagar con agua fría para enfriarlo más rápido no pasa nada no hay problema y lo reservamos para esperar que los huesillos estén cocidos y muy muy fríos bueno esto ya está listo lo tuve aproximadamente 50 minutos ya está súper rico miren los huesillos grandotes gorditos oscuritos se oscurecen y les voy a mostrar cómo queda el mote miren todo lo que salió de los 500 gramos lo tuve 25 minutos lo que es importante es que si se va a quedar sin agua ustedes tienen que agregarle agua y de vez en cuando revolver pero para que vean cómo queda el granito queda un grano blando pero no no se desarma ni mucho menos ya entonces ahora vamos a servir un vasito y vamos a probar este rico mote con huesillo un vasito un vasito un vasito un vasito un vasito y vamos a probar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!